Televidentes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión del sorteo del Motilón. Hoy es 31 de octubre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo del Motilón número 9778. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 3, seguidamente 0, a continuación 4 y terminamos con el 8. Ganadores con el superpleno 30-48, ganadores con el pleno 0-48. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche de Halloween. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!